Los de Yolombo Los reyes de la parodia www.losdeyolombo.com Síguenos en Instagram y Twitter Arroba los de Yolombo ¡Los de Yolombo! ¡Venga los hermanos! ¡Los reyes de la parodia! ¡Losotros somos! ¡Llegamos los montañeros! ¡Llegamos los montañeros directamente de Yolombo! 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 de yo del Yolocó, nosotros somos de Yolocó de yo del Yolocó, nosotros somos de Yolocó de yo del 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 Yolocó yo quiero saber canciones es más raro no van a traer pues la visita está haciendo ya Pero por favor, hagamos una banca pa' comprarlo a dos Que el vino ponga se va abriendo ya El baile fue bueno y eso ya se prendió Me quedó pelando, se me gusta nada Y empezó a chillar, el marrano por allá Ponga el rojo por la vaina, no te vayas a volar Hace rato que todo el duero no lo hice Parece que fue lo que era el agua y me Me parece muy malo, nos van a topar Me parece muy malo, no te vayas a volar Y yo quiero saber Pa' que horas del barra no lo van a traer Pues a ver si la está haciendo ya Pero por favor, hagamos una banca pa' comprarlo a dos Que el vino ponga se va abriendo ya Comparé el barra no le se desamarro Mientras yo bailamos esos peces de polo ¿A qué vamos a hacer? Ven y búsquelo pues Y yo damos un barra no le se desamarro No quiero saber ¿A qué horas del barra no lo van a traer? Pues a ver si la está haciendo ya Pero por favor, hagamos una banca pa' comprar guaros Y quiero de la puta se va abriendo ya ¡Eh orient Hans! ¡Oh Hey, 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 hey! ¡Oh hey, hey, hey! ¡Oh, hey, oh hey, hey! ¡Oh, hey, wave! ¡No te vamos a hacer! ¡ tymamos! ¡Y las juntas! ¡La cantidad de can müssen hold enero Un concepto diferente De música y diversión Estos son Los de Yolombo Con puro sabor Visita www.losdeyolombo.com Los de Yolombo